Hola amigos ¿Se sabe la historia de Josefa Ortiz de Domínguez? Ella es uno de los personajes más representativos de la independencia Esta es su historia María Josefa Crescencia Ortiz Tevez de Gion, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez Fue insurgente de la independencia y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez Siendo una de las primeras participantes en las conspiraciones de Querétaro Por eso también se le conocía como la corregidora Josefa se identificaba con el matato que se les daba a los criollos A los criollos no se les dejaba tener puestos importantes en el gobierno ya que no eran españoles Josefa empezó a apoyar al movimiento insurgente y empezó a asistir a unas juntas para planear un golpe hacia el virrey Estas conspiraciones se disfasaron de juntas literarias para que así el ejército no sospechara de nadie En estas juntas poco a poco los rebeldes se fueron poniendo de acuerdo para atacar al virrey y destituirlo de su puesto Ya que ellos no buscaban la independencia total de México Los rebeldes tenían planeado levantarse en Armaq el 1 de octubre de 1810 Pero estos fueron descubiertos gracias a un infiltrado que dio información al ejército español Al corregidor Miguel Domínguez se le ordenó hacer un cateo por toda la ciudad para atrapar a las personas que estuvieran en contra del ejército español Este, para protegerla, encerró Josefa en uno de los cuartos de su casa y la dejó bajo llave A pesar de esto Josefa logró avisar al cura Miguel Hidalgo de que habían descubierto las conspiraciones mediante golpeando su zapato contra el piso del cuarto El alcalde Ignacio Pérez escuchó el llamado y bajo el mando de Josefa fue a avisar al cura que el ejército español los iba a atacar Esto provocó que el cura Miguel Hidalgo convocara al pueblo a levantarse en armas en la misa patronal de la madrugada del 16 de septiembre de 1810 Este hecho dio inicio a la gran guerra por la independencia de México Por esto, Josefa es considerada una pieza clave en la guerra de independencia Y esa es la historia de Josefa Artís de Domínguez ¡Gracias!